¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Furry Fury y bueno, vamos a ver qué tal, por acá está mi monstruo, mi bestia, están estas dos diferentes si se fijan cada una tiene distintas habilidades, de hecho esa dice trampero, se arraiga a colocar trampas a su alrededor este es polifacético, buen ataque con un pistón que controla masas y un escudo potente y por acá hay otro montón más que se pueden desbloquear, fantasma, no sé qué sea eso, como una mascota o qué efecto, ah el efectito que hace cuando lanzas tu pelotita, ¿qué es esto? diálogos a rodar y otras vainas, bestia alarde, este como la burla o no sé y ya está, esto es todo lo que hay aquí en bestia configuraciones, tenemos algo de calidad o algo así, calidad, ultra, estamos bien ahí, noticias, opinión crédito salir, tienda, ranking, a ver tienda, cofres, luciérnagas, ok, es la moneda del juego parece ser misiones, aquí las que vamos completando y esas vainas, logros, ok, está bueno vamos a pucharle jugar, tenemos duelo 1 contra 1, trifulca 2 contra 2, lucha, aventura contra IA a ver, vamos a entrar, aventura contra IA, vamos a la misión 1, estrella, gane 2 estrellas, gane en menos de 19 minutos, 3 estrellas, gane en menos de 13 turnos, desafío maestro, gana el último enemigo con el muro de pinchos, desafío de aguante, gana con 7 o más de salud, a ver, ok, con muro de pinchos decíanos, no sé cómo será eso del muro de pinchos, pero acá vamos, primera misión, tío mediafire por 2 wakings, voy a enfrentarme a esos 2 mensos, turno 1, bueno, aseguro que el viejo del whisker te ha contado los peligros de la arena aunque apuesto a que se te olvidó de mencionar las mecánicas secretas, está por ejemplo, se denomina la arena calavera por un motivo, golpea todas las calaveras para activar una maldición que espera que hago contándotelo, descúbrelo tú mientras nos bebemos todas las pociones de ira y nos volvemos invencibles, moajajajaja, ok, vamos a ponerle en pura riatiza, le subimos en pura riatiza todo el changarro y disparamos aquí o qué, no sé si eso sea un enemigo o un amigo, vamos a tirar, ahí me desconté ese menso, ándele, doble ataque le di al tonto, turno del enemigo, te arrepentirás tío mediafire, ah, si me descontó el perro, si me descontó, pensé que no me iba a dar, tu turno, ok, vamos a soltarlo otra vez en pura riatiza hay unas potis ahí rojas, no sé qué pasará si las agarro pero voy a intentar rebotar hacia atrás, hacia allá para agarrar una de las potis, ahí mira, ah, no reboté, pero lo mandé a agarrar la poti, más uno o menos uno decía, turno del enemigo, no vi si decía más uno o menos uno pero creo que sí lo posicioné, uy, me tocó menos uno me dio daño el vato, tu turno, aquí ya lo tenemos al compi este, descuéntatelo macizo, pum, ándele, menos tres qué pasa, pero no les estoy haciendo daño, turno del enemigo, o si les estoy haciendo daño a ver qué hace el enemigo, ay perro, ese ahí ya está encerrado, tu turno, a ver, será que me meto aquí a ver qué pasa tírale ahí a ver qué pasa, más uno, ay, le di, ok, esa es vida la que te dan, turno del enemigo agarró la poti, el perro, uff, me bajó mole machín, tu turno, a ver, vamos a tirarnos, vamos a tirarnos por ahí agarrar esa cosa, a ver qué es eso, pum, sacamos ahí un huevo, menos tres turno del enemigo, es un hecho que no me va a poder pegar aquí ah, no me había dado cuenta que ya le destruí a uno, ah, perro, con que quieres la vidita, nene mi turno, vámonos, pum ahí lo desconté machín, pero ah, me autodestruí qué carajos me derrotó el perro, yo pensando que le iba a ganar jugar otra vez, continuar, no, 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 vamos a cambiar de vamos a cambiar de mono espérate, espérate, vamos a cambiar de mono, bestia vamos a elegir a este ah, espérate, aquí en bestia aparece algo, aspecto, mira oh, hay otros aspectos, ok, bueno jugar, vamos a entrar a trifulca dos contra dos a ver contra quién me ponen lo malo que no veo lista de amigos esto es online, me imagino buscando a un oponente digno sí, esto es online, buscando oponentes dignos vamos a ver si encuentra alguien ahorita, hace rato le puse uno contra uno y si entré pero yo creo que aquí en dos contra dos no voy a entrar vamos a entrar a uno contra uno a ver si aquí de casualidad si hay alguien jugando ah, oh, aquí sí, aquí de volada pum, aquí de volada consigues contra quién jugar y valió que eso porque me acabo de dar cuenta que ah, no, espérate, espérate ahí estamos bien, ahí estamos bien es mi turno vamos a soltar la chancla vámonos de una vez a apuntar hacia arriba hacia allá, mira, hacia allá no, bueno, mejor vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto mejor menos uno, ya me hice daño yo solo oh, le hice daño a esa cosa oh, solté un gusano turno del enemigo a ver si me ataca el perro o a ver qué hace él me va a enseñar a jugar se fue contra esa vaina ahí veo uh, te va a comer esa cosa, mijo mira, yo lo voy a descontar con esta mira, ahí lo voy a dar y seguro le voy a dar a la piedra y con la piedra le doy a él ay, no, le di bien poquito valió que eso, yo me lo quería descontar a él y no pude ándale, se lo va a comer el gusanazo ese hijo de su pinfloy él hizo exactamente lo que yo le quise hacer a él él me lo hizo a mí, el perro hacker pues no importa porque yo aquí puedo agarrar vida mira, pum yo aquí agarro vida y me vuelvo a esconder uh, agarré doble vida traigo dos de vida más dos extras turno del enemigo a ver qué hace perro ah, menos cuatro me bajó cuatro de vida el perro pero porque él se está quebrando ya está todo despedazado el camarada ahora vamos a descontarnos la piedra ahí vamos a descontarnos la piedra a ver si uy, pensé que me iba a dar yo solo menos cuatro esperaba darle pero no le di al perro turno del enemigo ya, ya, se robó para acá me va a pegar, me va a pegar sí me pegó me pegó un poco no es para tanto vamos a arrojarlo para que se largue bien lejos pum menos dos supuestamente le dice menos dos y van a comer los gusanos o qué y ahí vienen los gusanos a por mí turno del enemigo le quedan diez y a mí nueve creo no me dio 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 me van a agarrar los gusanos y me agarró un gusano ahí vamos a descontarlo y a tratar de arrojarlo contra esa piedrita y me va a agarrar el gusano otra vez me va a agarrar el gusano ah, vienen muchos gusanos turno del enemigo sí, más sálvame enemigo baboso ándale, ándale a él se lo van a comer los gusanos ahora sí, mira lo voy a descontar con esta piedra ah, no le voy a dar bueno, vamos a descontarlo aquí, mira a ver qué pasa pum ándale sí le hice daño al perro y pero van a salir más gusanos siete le quedan tres de vida turno del enemigo ahora sí me va a descontar bien machín con la piedra uff me tumbó dos me tumbó dos pero ahí yo lo voy a descontar con la piedra al perro ahí va, mira con la piedrona yo diría que más o menos aproximadamente ahí dale, con todo con todo, compadre no, compadre ¿qué hiciste? lo dejé ah, se está cerrando turno del enemigo creo que creo que a este punto él ya está perdiendo vida ahí nomás de a gratis tiene que salir de ahí sí o sí creo, a ver, creo ¿qué? ¿por qué no hace nada? se lo cargó el payaso ya ¿y yo por qué eché raíces? ah, porque cuando echas raíces como que eres más fuerte mira vamos a echarlo fuera de la zona pum ahí lo dejamos fuera de la zona y yo también me fui fuera de la zona ándale pero él se destruyó primero por la zona oh, estuvo perro, eh estuvo perro el enfrentamiento la neta bien jugado bien jugado tiene mediafire victoria más o menos le agarré la onda resto de la partida estuvo bueno el enfrentamiento sinceramente vamos a jugar ahora ahora sí acá me quedé enchilado con los mencillos que estaban acá entonces ya más o menos le agarré la onda o los avientas o les avientas cosas es más efectivo chocar rocas y que las rocas los golpeen a ellos entonces por ejemplo ahí hay un esqueleto mira, vamos a intentar golpearlo con el esqueleto mira, por ejemplo ahí más o menos yo tanteo ahí un poco ahí ahí le tengo que dar con ese esqueleto mira, vamos a darle menos uno ah, la bestia ah, la bestia me quité chorros de puntos de vida yo solo no hizo nada bueno no hizo nada bueno ah, va por los puntos de vida el perro los dos puntos de vida agarró tu turno a ese según yo ahí me lo tengo que descontar a ver no le di con ninguno de los dos 7 y 7 vale que eso turno del enemigo arg 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 a ver que hace el perro ahí está me quitó un puntito de vida no pasa nada me quedan 6 puntos de vida Tengo la opción de Golpear ahí, agarrar el rojo Y descontarme al moradito, mira Ándele perro Ah, me descontó menos uno No hombre, sáquense mucho a la T Le queda 5 y 7 al perro Ese me va a descontar con el Ah no, ahí está Pensé que me iba a descontar con ese Torazo, pero no, no me descontó con el Torazo ¿Qué puedo hacer aquí? Quiero agarrar las potis La verdad, voy a intentar agarrar una poti A ver si lo logro Con un 13 de fuerza yo creo Y no pude agarrar la poti Bueno, me cubrí Me cubrí, está bueno, me cubrí, turno del enemigo Ahí va, ahí va Me quiere pegar Uff, uff Doble hit Me dio el perro Aquí me los voy a descontar Aquí, o muero O les hago algo de daño Toda velocidad, pum Si le hice algo de daño Pero ahí lo dejé ya para que me descuente Me va a quitar uno Mínimo me quita uno el perro Uno Uh, me quedó uno de vida Es momento de huir Es momento de huir Tengo que ir por ese corazoncito Que está ahí Un poco más para acá Un poco más para acá Un poco por ahí Un poco por ahí Tengo que ir por ese corazoncito No tengo opción Vamos a darle con toda la fuerza del mundo No Sí Ahí está Agarré uno Agarré uno Agarré uno Y ahí me va a descontar Bueno, tengo dos puntos de vida Esos tienen un chorro de puntos de vida ¿Qué puedes? No Mónica Bueno amigos Saben que yo por acá dejo este gameplay Espero lo hayan disfrutado La verdad Está bien difícil Si les gustó Pueden dejar su like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chido La vimos Ánimo Y la neta El que pasa este nivel Mis respetos O díganme Como que a mí se me hizo bien difícil Pero bueno Chido La vimos Ánimo Bye Chido ¡Gracias! ¡Gracias!